Se revienta a Bunkers Primo No mames, a ver we ¿Atra? ¡Está el chileno! Se mueve recio el vato Se mueve recio el vato Se mueve recio el vato Increíble charla Que me muevo bien rico dice la raza ¿Cómo opinan? ¿Qué opinan chat? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Bien! 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 a la barra, es todo un equipo creo completo a ver si lo puedo ver, pero no se ve nadie pensé que tenía cuchillos arrojadizos, no traía y me parecía que tenía que volver a hacer las 30 grits Alan, es que ya te gastaste tu contrato por asistirlo o sea, si agarras el contrato y te sales de la partida, ya valió madres si agarras el contrato y te sales de la partida, ya valió madres si, mamó tu contrato no, ya tengo balas de fusil shot, que pedo el poder se quiere agarrar aquí ¿Qué es eso, güey? ay, güey ya te falté, nomás te digo, gordito lo que pasó no, ya te falté me tiraron y pensé que era tu begun eso fue lo de acá me tiraron de acá Recibo El otro va en el teleférico, ¿no? No, la cagué Es que lo mato ¡Ay, güey! ¡Oh, mami! ¡La swarm, chat! ¡Lol, güey! ¡Oh, mami! ¡La swarm anda! ¡Qué pedo con la swarm, güey! ¡Pero, güey! ¡Oh, mami! ¡Qué pedo con el kill! Voy a revir al compa Voy a dar contact que está muerto ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí viene el gas! ¡Ahí está! ¡Otraba uno! ¡Lleva a tu pelotón a la zona segura! ¡Nadie se queda! ¡No, no! ¡Bueno, equipo! ¡Cata, aquí están! ¡Aquí está el cata! ¡Ay, déjame! ¡No! ¡Ah, no! ¡Estamos entre los cinco mejores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya va! ¡Aquí, echat! ¡Gameplay de la Swarm! ¡Ni pedo bruto! ¡Querá volver a hacer las 30 wheels! ¡Y pedalan! ¡Y echat gameplay de la Swarm! ¡Pinche Swarm está bien rota! ¡Banda! ¡Está rotísima la pinche Swarm! ¡La Swarm está muy rota! ¡Qué pedo de esa madre! ¡Pero revienta durísimo! ¡Revienta durísimo la Swarm! ¿Qué guanda? ¡La Swarm revienta durísimo! ¡Eh! ¡Se huyó! ¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¡Gracias por haber visto! Espero que te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes ayudarnos. Suscribirte al canal, activar la campanita. Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a más personas y más gente nos conozca. Dicho todo eso, ahora sí te voy a dejar la clase de la Swarm que está pegando duro en esta Season. La verdad es que es un subfusil bastante bueno. Muy, muy cómodo de utilizar. Me gusta bastante. Y te lo recomendaría porque la verdad es que está muy, muy bien de daño y movilidad. Así que antes de pasar con eso, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok. Ahora sí, comenzamos. Let's go. Primero que nada, empezamos con el cañón. Yo llevo el cuarto, el cañón Reckless 90. Cañón bastante bueno que nos da velocidad de bala y alcance. Control de retroceso de las armas. Así que es un cañón muy, muy cómodo, muy indispensable. En la parte de la mira yo llevo la Yad Glassless. La verdad es que la mira de hierro de este subfusil nunca me ha gustado. No se me hace muy cómodo. Pero podrías utilizar cualquier otra mira de tu agrado. La reflector Slate, la de punto de Morse. Bastante go, también está muy buena. En la parte de la culota llevamos la pesada FSC Fortress que nos da control de retroceso. Entonces hace un poquito más cómodo el utilizarla. En el cargador llevamos 100 proyectiles. Dado que el tamaño del arma es muy pequeño y tiene buena movilidad. Entonces con 100 proyectiles la verdad es que no se nota muy, muy recio la diferencia de velocidad. Y por último en el acopla llevamos el tope de mano que está en Phantom. Que nos da velocidad de sprintar al disparar y velocidad a la punta de la mira. Entonces nos da un poquito más de velocidad en todos los sentidos. Así que esta es la clase. Bueno espero que te sirva. Nos estamos viendo hasta la próxima. Adiós. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.